Hola jugones, estamos aquí en el tiebreak con una nueva versión, ahora tenemos la 08, antes teníamos la 07 y que es lo que han metido en esta actualización? Pues el online, tenemos ahora partidos rápidos, lo estuve probando ayer que es cuando salió, lo que pasa que no me conectaba con nadie, el motivo? Pues muy simple, no hay nadie jugando eran 10 personas las que estaban jugando y el máximo en ese día fueron de 18 personas simultáneamente jugando en el juego y seguramente 17 a 18 pues tendría el juego minimizado, la otra pues estaría intentando salir del juego en fin, vamos a esperar a ver cuánto tiempo tarda, lo he dicho estuve y lo dejé a los 6 minutos o por ahí o 4 minutos y pico así que a ver lo que tarda esto, bueno pues lleva 7 minutos y nada, esto sigue buscando vale, ha encontrado partida después de no sé cuánto tiempo pero ¿qué hace? ¿qué hace el muñeco? bueno, Deminaur va 1-0 porque claro claro, es estaba haciendo otras cosas, no voy a estar esperando mirando a la mierda esta y si encima te sales joder colega bueno, vamos a intentar ganar esto estaba yo ahí con el foto 8 liado vale el online va raro, eh el online va raro venga, vamos a ello 64 FPS pero que le pasa al muñeco vamos allá y el gilipollas este hace eso será tonto vale, 15-40 me duele el hombro estupendo y ahora que pasa alerta la conexión no me lo creo y no gano yo 19 segundos no, no parece que va, ¿no? mira, ahora saludo y nos alegramos después de un tiempo vale joder colega como va esto de mal eso es venga y le doy un aplauso o sea, esto pero esto que es en serio esas animaciones no tienen sentido voy a sacar slide me cago en todo voy a hacer esto vale bien vamos a reventar vamos a ello vámonos saca abierto y bien venga pasamos la repetición y demás vamos a ver aquí que tal, ¿eh? estoy jugando muy plano voy a intentar jugar un poquito más liftado para asegurar la bola ahí está bola profunda y perfecto y le hago esto por la cara esto es horrible, tío esto lo tienen que quitar porque eso es un vacile que tiene sentido alguno pero bueno vamos a ir con el online casi 10 minutos que habían pasado, ¿eh? venga para tu casa ¿qué me haces eso? pues toma saludo aquí al público vamos allá vamos a hacer una dejada, ¿no? ¿qué hace? ¿qué dejada es esa? creo que no me ha pillado la dejada y ha hecho un cortado por la cara ¿me lo va a hacer de nuevo o qué? no ¿qué hace? boleamos profundo tío, pero ¿qué puta mierda es esta? joder un muñeco perdonad, ¿eh? es que me enfado cuando no va bien me enfado no sé si es problema de latencias o qué pero no quiero ir fuera bueno, pues vale fallo mío ese último venga venga va ¿hola? vale fallo mío, ¿no? porque creo que me estaba invirtiendo de derecha vale buen saque venga se iba para atrás parecía que se caía joder colega bien buena vale vamos a ello estoy recordando de cómo se juega claro cuando llevo jugando últimamente a juegos buenos un rato y claro pues este como que como que me cuesta apretamos ahí profunda y bien listado también podría haberla apretado plana pero me daba miedo que el jugador se adelantara ¿no? entonces eso ace vale a 242 ahora ya sale el ace antes no salía ¿no? bueno, no sé si salía el ace pero el el saque como que no salía la velocidad ¿no? 240 es muchísima ¿no? es una burrada de velocidad de saque vale la boleamos porque el muñeco se me ha ido solo vale y de momento vamos ahí bien tenía mala suerte el colega me he conectado a tiempo buena y apretamos ahí bueno, en fin como las bolas tampoco salen mucho le hacemos un like como las bolas no salen mucho pues pues eso me gustaría me gustaría hacer el cortar ah, vale es que creo que el momento de la dejada que intenté hacer joder aprieto ahí un pelín y aquí está bendísimo ok no me gustan nada las animaciones tío después de terminar el punto porque aparece aparece el colega me cago en flojita buena buena y ya está ok pues ojo cuidado porque pasamos al 3-2 aquí vemos las animaciones del cambio de lado que están muy bien y son muy variadas es curioso que se quede de pie el colega este pero bueno a ver es una animación diferente así que ojo mira lleva arrastrando habéis visto que llevaba arrastrando el tapón y no se han cambiado de lado curioso también ¿no? bien 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 vamos vale vamos a intentar hacer también una dejada esa no la huele no sé si a lo mejor tiene es que 240 kilómetros estamos locos es super la dejada la dejada es muy complicada parece ¿no? voy a sacar a la T a ver si la pilla bien y perfecto vale voy a intentar otra vez la dejada es que no no me sale apunto muy para abajo pero es que el muñeco el desgraciado claro va como en línea recta y no lo que tienes que hacer es darle altura a la pelota ¿sabéis? es como que tengo que jugar más profundo la dejada veréis ¿lo ves? y así si me entra bueno esa es que el muñeco ha ido solo para adelante me cago en todo lo que hable pero bueno vamos a sacar la T también un poco aprieto vamos a ahí es que nos va a llegar o si vale era de revés esa creo yo pero bueno se ha enganchado ahí el muñeco al menos se ha emantado vamos a hacer un saque de estos de mierda y vamos a subir eso es y bueno pues 4-2 he ganado mi primera partida online y aquí la tenemos ¿os ha gustado? ¿o qué? ¿qué os parece? yo creo que el contrario no sabía jugar o tenía problemas no me parece que no supiera jugar yo creo que era más por temas de latencia o algo así problema ahora mismo actualmente a ver no hay apenas jugadores con lo cual es normal que tarde muchísimo en buscar porque tiene que coincidir que alguien esté desesperado y le dé a jugar online ¿no? pero bueno ahí está mira tenemos un 92% de primer saque bueno el saque es bastante fácil cuando ya sabes cómo es y bueno hay las estadísticas ¿no? así que bueno podemos salir ¿hemos ganado algo? no entiendo yo que no ha habido un momento que parecía que se desconectaba el juego pero por lo demás no hay mucho tenemos ranking y de momento estamos en el top 25 ¿en serio? te ha jugado 10 vamos a intentar jugar otra partida lo podemos hacer en directo hoy así que de momento lo dejo aquí espero que os haya gustado muchas gracias por verlo un saludo y hasta más adiós te ha jugado hasta más